El estómago, de por sí ya es difícil pensar que alguien tome la salida de quitarse la vida ahora por tantito si hay la sospecha de que a lo mejor pues alguien se la provocó Olga Ortiz acaba de revelar unos secretos totalmente contundentes que podrían darle un giro completamente a la historia de cómo falleció nuestro queridísimo Javi Ortiz te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up el pasado 7 de septiembre nos enteramos de una de las noticias más dolorosas y devastadoras del mundo el espectáculo el gran miembro del ex Garibaldi Javi Ortiz había decidido ponerle fin a su vida luego de una serie de circunstancias muy difíciles por las que él tuvo que pasar pues tomó esta decisión a raíz de este fallecimiento se generaron muchísimos comentarios de que por qué había sido y qué tan mal estaba Javi Ortiz como para llegar hasta ese punto de acabar con su vida una de las causas principales pues fue básicamente que Javi Ortiz había entrado a una depresión muy difícil de salir ya que estaría atravesando con el divorcio de su ex esposa Carisa de León y esta mujer le exigía muchísimas cosas constantemente que tenían que ver con el dinero Javi Ortiz también estaría atravesando una situación a nivel monetario ya que él desde hace muchísimo tiempo no se encontraba elaborando y todo esto empeoró con el tema del confinamiento para los medios de comunicación tomaron estas dos razones como principales es decir la separación y también los problemas económicos que tenía Javi Ortiz pero chequen esto porque realmente ahorita está pasando algo que le está dando la vuelta completamente a este caso y es que los mismos familiares de Javi Ortiz no estarían completamente confiados de que Javi estaría tomando una decisión de tal magnitud porque según los mismos hermanos de Javi Ortiz pues Javi dos semanas antes había vendido la casa una de las casas que tenía con Carisa de León cosa que había alivianado uno de los problemas más grandes que tenía y era a nivel económico también presuntamente pues él ya tenía una comunicación más amena y se veía más seguido con su hijo según lo comenta pues la suera de Javi Ortiz Ana Isabel de León entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? y el día de hoy salió la hermana de Javi Ortiz a aclarar todos estos rumores porque una noche antes de que falleciera Javi Ortiz pues ellos habían tenido una conversación en un chat familiar donde Javi pues había hablado pero ellos no lo sintieron tan deprimidos como para que Javi al día siguiente tomara esta decisión la hermana de Javi Ortiz comentó que Javi estaría tomando medicamentos para controlar un poco la ansiedad y que incluso familiarmente se había hablado de que Javi iba a asistir a un psiquiatra para que lo ayudara pues con toda esta situación que estaba atravesando según lo dijo la hermana de Javi Ortiz Olga Javi había bajado bastante de peso pero hubo una cosa exactamente que sucedió una noche antes de que Javi decidiera acabar con su vida él tuvo una llamada muy fuerte con Carisa de León donde pelearon y Javi Ortiz presuntamente acabó muy mal esta noche Javi Ortiz se quedó hablando con los dueños de la casa donde él se encontraba por última vez en Jalisco, Guadalajara ellos se quedaron hablando hasta las 5 de la mañana donde Javi se desahogó totalmente luego al otro día los dueños de la casa salen a partir de las 11 hasta las 12 porque tenían que hacer algunas diligencias en el banco y esta es la brecha de tiempo en donde Javi pues hace este acto tan lamentable lo más cierto de este asunto es que los mismos familiares aseguran de que las circunstancias en las que encontraron el cuerpo de Javi Ortiz pues no son absolutamente claras porque Javi aparentemente tenía una estatura bastante alta y pues en el lugar donde él hizo cometió pues este acto por última vez en su vida aparentemente no cuadra mucho porque los pies no estarían totalmente arriba del piso sino que estarían rozando el piso es decir que Javi si se estaba sintiendo ahogado pues simplemente pudo pararse de puntillas y evitar pues que esto procediera algo peor sin embargo hay alguien quien está diciendo que Javi Ortiz la mañana de ese día tuvo una llamada con alguien quien lo hizo llorar lo hizo gritar y lo hizo enojar tanto que posiblemente él tomara esta decisión esto lo está diciendo la persona de servicio quien estaba en esta casa lo más contundente del asunto es que hasta el día de hoy no han logrado desbloquear el teléfono de Javi para ver qué había dentro de esa llamada o al menos con quién fue esta llamada el caso actualmente se está investigando porque puede ser que un tercero esté involucrado en todo este asunto la hermana de Javi Ortiz Olga pues ella comentó que Javi siendo tan meticuloso y siendo tan ordenado con sus cosas no se percató de no dejar una carta de explicación que normalmente hacen estas personas cuando toman esta decisión y tampoco dejó pues un testamento donde quedaría avalado quien se haría cargo de todos los bienes que tendría Javi Ortiz definitivamente esta situación se está tornando totalmente oscura me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up Gracias por ver el video ¡Gracias!